Hola soy Brian Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. Bienvenido o bienvenida a este vídeo de la serie Curso de Paynet. En esta ocasión incursionaremos en la interfaz y herramientas básicas de este programa de edición. Algo así como una orientación muy general. Para ejecutar o abrir el Paynet vamos a darle doble clic al icono que se creó cuando lo instalamos o bien si tenemos una imagen que queramos modificar con Paynet vamos a darle clic secundario a abrir con Paynet. Lo primero que nos va a llamar la atención es este rectángulo blanco que vendría a ser nuestro área de trabajo, nuestra hoja de trabajo si queremos así llamarla. Luego tenemos diferentes menúes desplegables que se pueden ocultar o mostrar desde esta sección como los colores o la paleta de colores la cual podremos utilizar para seleccionar diferentes colores y para configurar diferentes tonos. Si colocamos más o menos se nos muestran más opciones y podemos buscar aquel tono específico que queramos para nuestro trabajo. Tenemos color principal y color secundario. Esto significa que el principal se activa con el clic izquierdo y el secundario con el clic derecho. A la izquierda del icono activador del menú de paleta de colores tenemos el icono activador del menú de capas. Por cierto si yo cierro alguno de estos menúes desplegables sin crear lo puedo recuperar pulsando nuevamente su icono. Así que no hace falta cerrar y abrir el programa cuando perdemos alguno de estos menúes. Ahora bien, ¿qué es una capa? Es una especie de lienzo o lámina que nos permite posicionar elementos en nuestro diseño. Funcionan algo así como arriba o abajo de la imagen. Muy vulgarmente explicado. ¿Por qué les digo arriba o abajo? Porque si yo agrego una capa con este botón que es agregar capa, tenemos la capa 2 y el fondo. El fondo tiene una pintura blanca y la capa 2 todavía no tiene nada. Por eso se ve así en una cuadrícula gris y blanco. Es que no hay nada. Está transparente. Entonces si yo selecciono el pincel y hago un círculo negro y a este círculo lo quiero bajar o mandar al fondo, me posiciono en la capa 2 donde estoy trabajando, arrastro hacia abajo, deslizo y vamos a ver cómo desaparece. Y desaparece porque el fondo está arriba de la capa 2. Si lo quiero subir nuevamente, vamos a ver el círculo. Si agrego una nueva capa, selecciono la del fondo y entonces queda arriba la nueva. O si no, puedo usar estas dos funciones para mover hacia abajo o mover hacia arriba. Selecciono una nueva capa y quiero hacer una X en verde. Voy a hacer la X, muy chueca. La verdad que complicado con el pincel. Y esta X la quiero mandar arriba. Entonces uso mover la capa hacia arriba y vemos cómo se ubica, cómo se posiciona por encima del otro dibujo. Mientras que si el fondo blanco lo muevo hacia arriba tapando el círculo, así se capta más o menos estos de arriba o abajo o ubicar elementos. Si yo hago doble clic en una de las capas, le puedo colocar un nuevo nombre, elijo si quiero verla o no verla, es decir, ocultar el elemento. Tenemos diferentes modos de fusión que lo vamos a trabajar en otro vídeo porque es algo bastante avanzado para entender y explicar. Y tenemos la opacidad que nos permite transparentar la figura o el elemento que estamos trabajando en esta capa. Esto sirve para fusionar dos elementos y que se vean ambas imágenes. Es un efecto muy común, muy utilizado. Vamos a ver algo más. Cuando queremos copiar un elemento, podemos duplicar la capa y nos da dos capas iguales. O bien podemos combinar ambas capas combinando hacia abajo. Entonces se suman. Y ahora tenemos las dos figuras en una misma capa. Sepan que cualquier cambio puede ser revertido con la función deshacer. Es decir, vamos hacia atrás y deshacemos la acción hecha. O podemos rehacerla con la función rehacer. La función deshacer, su forma rápida de activarse es con control Z, es dar un paso atrás. Tenemos también la historia de movimientos que se puede ver desde este relojito. Nos muestra qué es lo que estuvimos haciendo y podemos movernos a una acción pasada o posterior, siempre cuando quede guardada. Y tenemos el indicador de herramientas, que es esta barra que está acá. Una de las más importantes es la herramienta seleccionar, pero vamos a tener un vídeo aparte para ver los diferentes métodos de selección, que son tres herramientas, cuatro con la selección de varita mágica. ¿Cómo funciona la selección? ¿Para qué es? Vamos a poder pintar, manipular, mover, cortar, copiar o pegar los elementos que seleccionamos. Veamos cómo funciona. Para eso me voy a cambiar de proyecto. Desde estas solapas de acá tenemos diferentes proyectos de peinete abiertos. Podemos abrir un nuevo proyecto desde archivo nuevo o abrir y seleccionamos directamente una imagen. Si colocamos archivo nuevo tenemos que poner las medidas de ese nuevo proyecto, aceptamos y tenemos nuestra nueva imagen en blanco. Vamos de nuevo a esta imagen para explicar cómo funciona la selección. Vamos a poder manipular el elemento que tengamos seleccionado. Para ello tengo activa la herramienta selección de rectángulo y seleccioné todo este rectángulo. Voy a poder cortar la figura, pegarla y si mantengo pulsado el clic lo voy a poder mover. Seleccioné toda la figura porque si vemos desde acá ocultamos o mostramos la capa vemos que está en transparencia, ya está recortado, pero si la hago hacia abajo vemos cómo perdió parte de su cabello. Esto es porque estaba seleccionado y lo moví. Por ejemplo, si lo dejo acá fijo, lo selecciono con anular la selección, vemos que el personaje queda ahí, queda guardado. Si yo lo selecciono nuevamente, corto, pego y quiero mover. O desde seleccionado, quiero mover. Vamos a ver que quedó cortado, perdido sus pies. Por ejemplo, puedo tomar áreas del elemento y vemos cómo vamos desmembrando al pobre hombre. No era la idea matar al muñequito. ¿Por qué es tan importante seleccionar? Porque si yo selecciono parte de un elemento o un elemento, puedo aplicar ajustes y diferentes efectos de colores como blanco y negro, sepia o bien otros efectos que vamos a trabajar después. Pero la base de aplicar bien nuestros efectos o de trabajar con las imágenes para poder modificarlas es aprender a seleccionar bien. Por eso voy a dedicar todo un vídeo a lo que es selección. Luego tenemos la herramienta de la mano que nos va a permitir desplazar nuestro área de trabajo, pero no estamos modificando la imagen. Estamos simplemente moviendo el área de trabajo. Tenemos la herramienta de cubo de pintura que nos va a permitir cambiar el color, pintar. Por ejemplo, selecciono el color blanco, tengo seleccionado el fondo y voy a pintar el fondo de blanco. Si quiero pintar otra cosa, vamos a ver que si yo quiero pintar otro color, cambio el color, sigo sobre el mismo elemento. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar por la herramienta y volver a seleccionar el cubo. Por ejemplo, vamos a la figura. Cliqueo figura porque si no, lo que va a pasar es que voy a pintar de nuevo el fondo. Entonces tengo que cambiar la selección de capas, ir a la figura, a la trabajo sobre esta capa y por ejemplo voy a pintar de naranja su cabello. No le queda para nada bien, pero no importa. Este miniquito es de prueba. Tenemos también la herramienta de pincel, aclarando que la herramienta de pincel, las líneas y las formas, incluso la goma, tienen diferente grosor y nos va a permitir, en este caso, borrar más rápido o, en el caso del pincel, tener un área de trazo más amplia. Y esto lo podemos modificar a gusto desde aquí. Tenemos la herramienta entonces de pincel, que ya vimos que hacemos un trazo. Tenemos la herramienta de goma, que nos permite borrar partes del elemento. Uy, acaba de perder su mano. Eso tuvo que doler. Tenemos la herramienta del lápiz, que es como el pincel, pero es mucho más fino y no tiene profundidad. Vamos a desaparecer el fondo para poder ver. Hace un trazo, pero muy fino. Tenemos la herramienta de selector de color, que es un icono de gotero, que nos va a permitir tomar el color que está seleccionado. Por ejemplo, ahora tengo el gris. Si yo quisiera exactamente este tono de color piel, no lo veo ubicado acá, pero lo puedo tomar haciéndole click. Entonces ahora voy, pinto y puedo pintar con ese color o utilizar ese color. Ahora aparece un alien. Pobre hombre. Bueno, bien. Tengamos en cuenta que la pintura se aplica al mismo color. No es que si yo quiero pintar acá el pelo, el pelo ya desapareció. Ya es todo el mismo color. Entonces ahora si pinto de nuevo, me lo rescata porque no las seleccioné. Pero por ejemplo, vamos para atrás. Te selecciono. Selecciono nuevamente. Y vamos a ver que si pinto el pelo de negro, ya me pinta todo el muñeco porque pinta lo que entiende que es del mismo color o del mismo tono. Y para eso también hay que aprender a seleccionar con varita mágica, por ejemplo. Lo vamos a explicar después. Tenemos entonces la posibilidad de colocar textos. Voy a elegir la fuente del texto. Voy a elegir el tamaño. Voy a elegir si es negrita, cursiva, con subrayado, tachada, si se ve más nítido, más clásico. Se lo van viendo a gusto. Y la alineación. Por ejemplo, vamos a ponerle en otra capa el texto para no arruinar el dibujo. Voy a colocarle más color. Voy a elegir el color negro. Voy a colocar hola. Después vamos a poder aplicar diferentes efectos a los textos, pero lo vamos a ver eso más adelante. Bien, ahora vamos a aplicar la goma, que obviamente su función es borrar. Vamos al layer donde o capa no estaba trabajando. Vamos a borrar los garabatos de la goma. Y supongamos que yo sin querer borro un poco el cabello. Acá, borré esa partecita. Tenemos un serio problema. Si la imagen nos viniera así, así que no podemos volver atrás. Aunque viene así ya arruinada y queremos recuperar parte de esa forma, podemos combinar el gotero para tomar el color exacto. Y podemos agarrar la herramienta de pincel, ¿sí? Y vamos a poder rellenar con el pincel la parte frontal. Como acá vemos que no hay diferentes tonos, es todo un tono, es muy fácil completar lo que se perdió. Más o menos. Puede que no nos quede perfecto, pero lo podemos ir arreglando con el pincel, dándole más pasadas, ¿sí? Y anivelamos los demás. Casi no se nota. Podemos agarrar la lupa para alejar y ya arreglamos el pelo de este hombre. La mano, más complicado. Más complicado. Las líneas nos van a permitir hacer un trazo de diferente grosor. Depende cómo lo seleccionemos. Y vamos a tener la posibilidad de cambiar el color, obviamente. Y algo que es muy importante para nosotros, profesores, es la posibilidad de convertirlas en flechas. Moviendo desde acá las diferentes partes de la línea, podemos colocarle una doble flecha, una flecha rellena, redondeada, ¿sí? Y podemos manipular cada uno de estos puntitos. Podemos direccionarlos de manera que preferamos. Y entonces vamos a poder cambiar la dirección de la flecha. ¿Sí? Es bastante útil para sacar una captura de pantalla y empezar a hacer tutoriales o marcar elementos. Su uso es bastante intuitivo. Una vez que empecemos a mover la flecha, nos vamos a dar cuenta cómo es que se mueve. Y podemos ir deshaciendo siempre que no queramos cómo queda y probar nuevamente. Lo que sí es importante recordar es ubicar la flecha en una capa aparte. Eso es muy importante. Porque si después queremos ponerle un borde o una sombra, nos tapa nuestro elemento. Y no conviene. Por último, las formas que tenemos para seleccionar todas las que están aquí y básicamente hace eso. Coloca una forma. Vemos cómo está activado el modo relleno con contorno y hace una forma cuyo color principal la deja de borde y el color secundario lo rellena. Tenemos una forma rellena pintada únicamente con el color principal o tenemos solamente el contorno, ¿sí? Y hace algo transparente. Voy a colocar una nueva capa y voy a seleccionar los colores que ya están y voy a trazar con la figura de rectángulo para generar contraste con el texto. Lo tapa porque está arriba. Así que vamos a mandarla hacia abajo y ya nos queda nuestra imagen casi terminada. Vamos a visualizar el fondo y voy a colocar archivo guardar como para poder guardar esta imagen. Tenemos la posibilidad de darle un nombre y elegir en qué ubicación vamos a guardar esta imagen. Voy a ir al escritorio. Voy a colocarle hombre manco dice hola. Bueno, no era la intención, pero así quedó. Y vamos a colocar png, que es el formato de imagen, jpg, bmp o gil. Todo eso para guardar la imagen definitivamente. Podemos guardarla en formato pdn, que es paint net, para poder seguir editándola luego desde acá. Y conservamos todas las capas y conservamos todo para seguir. Vamos a guardarla y ya tenemos nuestra imagen terminada. Eso que me acaba de preguntar es si yo quería fusionar todas las capas. Hay que poner que sí. Para poder guardarla tiene que quedar una sola imagen. Estoy para atrás y tengo todas las capas por separado. Bien, vamos a ver. Acá tenemos nuestra imagen. Bueno, fue un poco largo, pero es así. Fue una visión muy general, un pantallazo. Esto concluye la explicación básica general. En próximos vídeos vamos a desvelar funciones más específicas. Si te gustó o subió este vídeo, puedes ayudarme colocándole me gusta, comentando, comentar si tienes alguna duda particular, si quieres aprender algo específicamente, si practicaste y te gustó, si no, deja tu opinión. Toda crítica es constructiva para mí y puedes compartirlo para que siga más gente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!